Ahora del teatro, don Sergio Galindo viene a invitarnos a la tuba del Goyo Trejo que ya se estrenó. Ya, ¿verdad? ¿Otra vez? Porque cuando ya fuimos a la... Estuviste en el estreno, ¿no? Estuviste en el estreno para invitados y para prensa. Así, baby. Bueno, platícanos, a ver, ¿qué te parece? Bueno, encantado. Mira la ambientación. Es la primer prueba de teatro inmerso, no sé si sea en el país, pero en Sonora. En Sonora, por lo menos. En Sonora, teatro inmerso, es decir, donde el público participa, está en verdad muy, pero muy interesante por la ambientación. La gente está tomando su cervecita, su vinito, hay una carne asada durante la obra de teatro. Es decir, inmerso, como es el periodismo inmerso, la gente está ahí presente, participa o tiene a los actores, le pasan por un lado. Es extraordinario todo el ambiente, el escenario. Además, está al aire libre El Mentidero. Es un teatro perfecto que rompe con lo tradicional. La gente tiene que ir a verla porque es la película donde participó Ochoa, original de Sergio Galindo, pero ahora viene remasterizada, ¿no? Hombre. Muy buena. Pues muchas gracias, Luis Alberto, y espero volverte a invitar. Por supuesto que sí. No, yo he encantado. Como te dije, yo se las debía y yo creo en lo que están haciendo y debemos apoyarlo. Así que, ¿cuándo es? Es un experimento muy interesante, como dices. Estamos los jueves, de jueves a sábado. De jueves a sábado y vamos a durar hasta el 21 de diciembre. Andale. Tenemos, como sabes bien, es una carne asada, se trata de una carne asada, este teatro inmersivo, teatro de inmersión, como tú le llamas, donde el público es parte de la escena, ¿no? Y esto, para la gente que nos ha visitado, ha sido una experiencia muy padre. Les ha gustado mucho, se han emocionado mucho, se han divertido mucho. Hay música, hay en el intermedio, hay baile, hay tacos de carne asada. Lo importante es que todavía tenemos lugares de aquí al 21 de diciembre. Y si alguien quiere el teatro, digamos, el boleto preferente o no, es que ocurre que muchas veces la gente dice, no, pues yo ya a lo mejor no tengo hambre, a lo mejor no voy a comer carne asada. Entonces, tiene su boleto. Pero luego ya estando ahí el olor es irresistible la carne asada. Todos sabemos que, este, pero ahí los puedes pedir, digamos, no, 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 no hay problema, ¿no? Entonces, este, muy contentos, Luis Alberto, estamos hasta el 21 de diciembre y en www.mentidero.mx están los boletos. ¿De qué trata la tuba del gobierno trajo? Para que no la... Es una, es una, es una anécdota que yo escuché en los mentideros, en un mentidero en San Pedro de la Cueva, el mentidero de Manuel Cruz, para ser exactos. Un mentidero, este, muy interesante, donde yo de niño, de adolescente, me sentaba a oír los, unos viajes increíbles con ellos, con sus narraciones. Desde entonces me enamoré de este lenguaje tan lleno de humor, tan lleno de imaginación y tan culto. Porque si finalmente la cultura es nuestra capacidad de transmitir a los demás, es el lenguaje que transmite muchísimas cosas. Entonces, este, ahí la oí, la anécdota del, del herrero que, que arregla esta, tú, que le llevan a enderezar esta tuba porque tuvo un accidente y la deja, como decían ellos, como fanfarria. Decían, una larguísima. Entonces, a partir de esa anécdota, yo construyo todo un universo de un pueblo de la Sierra de Sonora, donde están los personajes prototípicos y donde ocurre este lenguaje, que es lo que más me interesa. Tienen que ir a vivirla, créanme, ¿verdad? Le vale la pena, Priscila, quien me escucha ahorita, quien nos está viendo, vayan, dense la oportunidad hoy, este jueves a... De jueves a sábado. ¿A sábado a qué horas? A las ocho de la noche, ahí en el Mentidero, en el antiguo colegio amante, como tú dices, al aire libre, una carne asada tiene que ser al aire libre, este, con, 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 con mezquites, con palofierros, con, este, con la ambientación adecuada para la carne asada, ¿no? Y para la familia, para los amigos, para la pareja, de veras, debe darse la oportunidad de vivir este teatro, porque no es un teatro que, que se haya visto antes, por el escenario, por todo lo que implica, sí, sí, pero aparte de mucho nivel, las actuaciones de primera, primera línea, no, no, este, ¿cómo se llama el gritón, el Chimalía? El Chimalía, sí. Buenísimo, maestro, ¿cómo se llama él? Arturo Díaz de Sandy, es sinaloense. No, 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 qué clase de actuación, de verdad. Es excelente. Pues de todos. De todos, todos, están muy bien. Yo estoy con el Goyo Trejo, así que a mí me va como en feria. Me va como en feria, pero no, muy bien, no, de verdad, Sergio, porque felicidades, felicidades. Muy amable, es muy amable, encantado de estar invitados. Les vamos a hacer una historia, porque cumplieron un año ya, de rescatarle, era un lugar para drogas, no, pero no me voy a adelantar, esa viene para la próxima semana. Muy bien. Los invitamos, vayan, en verdad valen la pena, ahí, si tienes algún paso, estaría bueno, algún doble, no sé, uno. Pues que nos llamen, que nos llamen. Y luego, yo me llamen. ¿En dónde? ¿Me llamen a dónde? Sí, que al Mentidero. ¿Al Mentidero? Ahí están, en el www.mentidero.mx, ahí están todos los datos. Mentidero.mx. Y ahí están los boletos, y ahí está el teléfono, ahí nos llamen. Órale, éxito, mi estimado, en verdad. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. Sergio Galindo. Un corte y vuelvo, ya llegó Lorena Ramírez, Priscila. Así es, Lorena Ramírez, corredora de Raramuri. Ella viene hermosillo a participar en el maratón que se llevará a cabo el 1 de diciembre. Y...